¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Les saluda Nelson Pizarro y a esta amiga Rosasca Miguel Almeida Estos dos que agradecimos Teníamos tiempo que nos hemos encontrado Bueno, ¿cómo nos conocimos? No me acuerdo de esa parte Bueno, esa no vale La... ¡Déjame yo! Lo que pasa es que yo estaba solo en Venezuela Traté de convencer a Nelson por mucho tiempo en Chile Hasta que dijo, dale, vámonos ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Y por qué les estamos contando a ustedes quiénes somos? Les aseguro que lo que viene en adelante no será bueno Y nadie nos para Estas medio asomadas, termina de asomar Y ver que... Que sale todo esto Empieza a ser feliz Queremos también tener un premio más... Más relajado Para darle... Para espontaneidad Revenidos... Sin etiquetas ¡Van a flipar!